La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Si tú no tienes a Cristo recibile ahora Porque el día está cerca y un juez está esperando por ti Es clemente y si tú se lo pides te perdona Pero hazlo y porque mañana puede ser el fin Pero dice en su palabra que en tu boca hay corazón Está la fe que predicamos que para ser salvo hoy Me confieses con tu boca que Jesús es el Señor Y que creas en tu corazón que de lo muerto Dios le levantó Jesucristo es el Señor y el camino a Él Es la verdad, es la vida y el camino es de Él Él te salvó, Él te salvó, la salvación es por Él Gloria a Jesús, gloria al Señor, gloria por siempre a Él